sin ninguna directriz, sin ninguna orientación, lógicamente acudiendo, me imagino, a lo que cada uno de nosotros pudiera aportar desde el conocimiento que tenga de la plataforma y los elementos que nos estás proporcionando también tu voz. Pero sí sería importante como que nosotros organizáramos un grupo en el cual también pudiéramos coordinar lo que vamos a hacer y cada uno de los profesores unificar criterios y realimentarnos unos de otros. Porque, por ejemplo, yo lo hice el viernes de manera voluntaria, sin tener conocimiento aún de la circular que iba a salir. Siguimos el ejercicio casualmente porque yo les planteaba la necesidad de pronto de la reunión virtual presencial, no solamente para fortalecimiento de nosotros, sino también para las clases virtuales presenciales que a un futuro se pudieran realizar con los estudiantes, teniendo en cuenta que esto no va a ser de 15 o 20 días. Entonces, no sé si alguien tuvo o toma la vocería, el liderazgo para la organización de diferentes actividades y de pronto las ideas que vayan surgiendo de cada uno de los tutores se pudieran tener en cuenta para nosotros avanzar en el proceso. Bueno, en mi opinión, yo diría que Valle del Par completo, o sea, nosotros, los tutores de Valle del Par, o por lo menos los que estemos dispuestos a realizarlo, organicemos el deber cero, o sea, lo que todos creemos que debería ser lo conveniente para no ir como islas. Por ejemplo, yo vengo y digo que esto se va a hacer así, en matemáticas. Y Jennifer llega y dice, en primaria se va a hacer así. Llega y dice el compañero Marlon, no, matemática es así. Entonces, dos tipos de matemáticas en un solo programa. Yo creo que aquí nos vamos a aprender, vamos a aprender lo que es trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Qué podríamos hacer? Las mesas de trabajo, los profes de matemáticas con los profes de matemáticas, los de español con los de español, y los de primaria con los de, perdón, los de educación inicial con educación inicial. ¿Qué hacemos? Con los de matemáticas, pues, yo muestro de mi experiencia lo que tengo. Con los profesores de lenguaje, pues, si me invitan, en verdad yo, a todas, cuenten conmigo que yo asisto, si me invitan a la de español, yo me meto en el cuento de español, porque yo siempre lo digo, yo me programo para cada cosa. Yo siempre me programo para cada cosa. Yo realmente no sé nada. Pero yo, me llaman profesores de español, yo enseguida me siento, busco en mis bases de datos, qué me puede servir para español, y con eso trabajo. Y me llamarían para educación. ¿Dónde está la libretica? ¿Dónde está la libretica? ¡Ay, mami! Un poco de disco duro que tengo. ¿Qué más tengo, talé? Entonces, este, ubico en mi base de programas o aplicaciones, y definitivamente, el medio en donde debe llegar, es internet. Porque no puedo hablar todo, todo lo debemos publicar. Les comento algo así, por ejemplo, los rectores van a tener que justificar el trabajo de sus profesores, ojo, el de los profesores, no el de los estudiantes. El trabajo de los profesores el próximo viernes. ¿Cómo creen ustedes que le van a justificar los rectores a la Secretaría de Educación y esta al Ministerio de Educación? A través de internet. A través de las páginas, por ejemplo, y si, en mi colegio ya estamos estructurados, hay una sola página para el colegio, y cada profesor hace su página en Google Site, en Twitter, en Blogger, pero una sola. Entonces, cuando la gente entra a la página del colegio, busca el profesor, y ya está etiquetado con la foto. Les voy a explicar lo que pasó acá en la reunión con los profesores de Consuelo. Va la foto del profesor, y enfrente de la foto del profesor, va nombre del profesor, asignatura que orienta, y grado. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que no le conocen el nombre del profesor. Entonces, se le coloca la carita. Y se pensó en lo de primaria, transición. ¿Por qué? Esos niños tampoco saben, por ejemplo, ahora ya en el colegio, tercero, cuarto y quinto, le dan diferentes profesores, se rotan. Entonces, los padres de familia, no sé, hay que ir con los que le dan inglés, español, pero ahí va a estar clarito el nombre de la profesora de inglés, Diana, la esposa del compañero de nosotros. Diana, entonces, Diana da inglés en tercero, cuarto y quinto. Ya la persona le ve la cara, ah, mi hijo, está en inglés en cuarto, undún, y ya la compañera Diana nos tiene consultado por grado. Porque todo eso se normatizó. Cada profesor es libre, pero por grado. Por ejemplo, no es que había una profesora de, yo cómo voy a ser 23, no señor, está apenas va a ser 6, 6, 7, 8, 9, 10, y os va a lo mismo en todos. No, no, es lo mismo, es uno por grado, no por curso. ¿Sí? Y por qué se tomó que fuera solo, porque en la reunión hubo profetas, dijeron, no, vamos a hacerlo por área. Y la rectora dijo, por área no sirve, porque hay profesores que no van a hacer nada. Entonces le queda la carga aquí al jefe de área. Y aquí cada quien tiene que responder por lo suyo. Pero no entiendo, no entiendo, Isidoro. Eso es para que los profes hagan clases, video de clases, o sea, que no haya una interacción en tiempo real, sino que el estudiante, en este caso de bachillerato, porque pues de primaria es un poquito más difícil, aunque los profesores lo deben montar, no van a ser en tiempo real, sino que ellos van a grabar un video y lo van a dejar ahí como un link. Bueno, explico una cosa, mi hermano. Lo que pasa es que, desde mi experiencia, me dice que yo tengo que ir escalonado. Si yo le digo a mis docentes ahora, préstame atención, me tienen que hacer el sí. Me tienen que hacer la comunicación sincrónica. Aparte de eso, me tienen que hacer las evaluaciones. Lo mato. Lo mato. Lo primero, el SAI, porque el SAI en 10 minutos lo hace. Y no, la idea no es que el profesor se vuelva ahora a YouTube y le vayan a quitar el puesto al hijo de Elda. No, no es eso. Ah, perdí, perdí. No es eso. La idea es que el profesor sea hábil en la búsqueda de contenidos en Internet. Por eso, por ejemplo, los videos que mandan los compañeros al WhatsApp, donde invitan a utilizar el material de los que aprende, de las cápsulas, de las cosas, yo estoy haciendo eso. Es más, dentro de la página del colegio, hay un botón que se llama PTA, y ahí estoy colocando yo todos esos videos, les voy a colocar yo todos los enlaces, te colocan frente, todos los enlaces que consiga de materiales, todos los voy a colocar ahí, ¿para qué? Para que los profes que a mí consideren utilizar estos recursos y llevarlo a sus cursos, lo hagan. Porque no es que el profesor, ahora miren, si hay profesor que no manejan ni el celular muy bien, yo no lo puedo poner a que me grabe videos. Pero si se les dijo, en estos momentos en su casa, está su esposo, tal tipo, hay más personas que le pueden ayudar. Váyanse a YouTube, váyanse a Colombia Aprende, ubique en aplicaciones. Yo les di una sugerencia, deberíamos de no colocar tareas abiertas. Por ejemplo, a mí me interesa que el niño sepa que es la molécula, no le voy a poner a investigar sobre la molécula. El docente ubica la molécula en Internet, mira cuál de tantas herramientas que hay en Internet, de pronto bien bonita, bien interactiva, una diapositiva, un video, ese link es el que me interesa llevar a la página. ¿Sí me explico? en estos momentos, yo no mandé a los profesores a que estén haciendo videos y haciendo cosas. No, ubiquen material de Internet que nos sirva para tenerlo ahí. Y ese es el trabajo de ahora, cosa de que cuando los colegios entran, ya hay un sitio, que hay un sitio, donde ellos puedan visitar, consultar un poquito de contenido, que deben estar ajustados a los planes de clase. Sencillo. Después de que ingresemos, viene la segunda fase, que es esta que estamos trabajando nosotros. Les hago una pregunta, ¿ha sido difícil manejar esto? Yo creo que no. Utilizar Google Meet, en el caso que lo estamos haciendo acá ahora, o utilizar Skype, o utilizar, no sé, todas las herramientas que hay para comunicarnos en tiempo real. Zoom, Hangout, son sencillas, son sencillas. Mira, en la universidad, tengo un fresquito, los profesores que están utilizando, bueno, hay así que utilizan Google Meet, nada más dicen, me trajo 27 de 32, me trajo tantos de tantos, o sea, es algo que, por experiencia, sé que es sencillo, y muchos lo van a hacer. Que otros no lo hagan. En estos momentos, tenemos que pensar, como los colegios, y como los colegios. El docente tiene que dar, eso es como cuando yo estoy en el salón de clases, estoy explicando, lo mismo, yo estoy explicando, y eso no significa que el que está atrás está atendiendo. O sí. No, no está entendiendo. Algunos sí, algunos no. Otros están hablando. Entonces, el profesor debe ofrecer, nosotros como tutores debemos ofrecer, el que se una, que quiera hacerlo, felicidad para todos nosotros. El que no, no sea. No podemos hacer con el que no quiera. Eso es como en el salón. ¿Cuántos estudiantes van a hacer lo mismo asignado? Lo mismo va a suceder, pero el docente se cura en salud, muestra las herramientas, muestra todo. Como les digo, yo voy escalonando. A futuro, si Dios lo permite, estaré planteando, también los software y todo lo que se necesita para que hagamos transmisiones en vivo desde YouTube en calidad. O sea, como hicimos aquí, con pantallas gigantes, con todas esas cosas que se necesitan. Pero digo yo, hay que ir escalonado. No podemos llegar y meter todo porque entonces la gente sale corriendo. ¿Me explico? Y me pareció bacano. Lo único era grabar una pantallita, grabar un videíto y volver a una cosa. Ya. Pero si uno llega y coloca un larguero de todo, vamos a utilizar un buen pen, que vamos a utilizar tal herramienta, se complica la cosa. Mejor paso a paso. Me parece. Exacto. Suficiente, suficiente ilustración. Sí, me parece que ir escalonando sería la la iniciativa con los docentes. Estoy de acuerdo contigo. Muy claro los planteamientos que hace. Gracias, Isidoro. Isidoro, algo para añadir acá. A mí me interesa y me gusta mucho también como hacen los tutoriales porque he visto varios de, por ejemplo, cómo está la Classroom que hace para la UPC. Me gusta que son cortos y o sea, y vas al, eres muy práctico en cómo hacerlo. Yo pienso que esos tutoriales que me hagan a los, ¿cómo? Esa parte es un solo video, Manito. Sí, es un solo video. Yo pensando en los que crees para explicar las diferentes herramientas que pueden usar los profes de primaria, por ejemplo, que sean videos de esa, en ese formato que han hecho los demás para explicar el uso de herramientas. y lo otro que pienso yo acá es que que si es necesario que de pronto nosotros empecemos a liderar eso de lo que tú mencionas porque muchos profes tienen esa habilidad pero de pronto no saben usar las herramientas de explicar temáticas a través de videos. Otros de pronto no tanto. Digamos que sería como repartir algunas responsabilidades. Algunos que se encarguen de hacer esos videos en vivo que queden allí colgados en que el estudiante no está en este momento. Pero también que estén más preocupados y de pronto dicen bueno, yo me hago cargo de hacer una guía de trabajo así como los contenidos para aprender. Que mientras el estudiante va desarrollando los profesores en el grupo pues tenga también una herramienta algo adicional y el docente le va explicando algo así. Pero que también podría ser otra manera. y de pronto organizarnos por colegios de acuerdo a las temáticas por grados por ejemplo y encargar a X o Y colegios de que desarrolle los contenidos y por decir contenidos que sean videos y que sean guías de tales temáticas y otros colegios otras temáticas y así de todas las temáticas que se deben orientar pues los alumnos podrían ver videos tener acceso algunas guías lo otro sería pues y sé que tú lo puedes hacer crear un micrositio donde se pueda entrar ahí por áreas y por grado y ahí de una vez estén colgados pues por temática los videos y las guías de trabajo o algo así. sería una opción que podríamos tener en cuenta para involucrar a muchos docentes y generar un material muy bueno en poco tiempo. listo bueno lo que entendí creo que fue todo entonces vamos a postular a Gerson como gerente del PTA listo ¿quién va a comentar? ¿quién comenta? Marlon no, yo mi sugerencia es nombrar a Gerson como gerente del programa Todo de Aprender señor gerente comuníquese acéptame no, no, no ¿para qué discurso? Isidoro sí, dime Jennifer o sea lo que tú planteas lo que dijo Ledy lo que dijo Gerson me parece muy válido organizar digamos un banco de recursos que los profes puedan utilizar que sea fácil y que le sea asequible también al trabajo que ellos van a desarrollar entonces tú dices que tienes una página en el colegio también podríamos favorecer cada tutor desde su institución educativa y organizar digamos videos clases secuencias didácticas estrategias que se le faciliten tanto al docente que sean elaboradas por ellos también pero que también le permita interactuar con otros de la ciudad de otras instituciones de Valledupar entonces si cada uno hace su micrositio ¿verdad? y publica los materiales que tiene cada uno también nos podremos alimentar todos no sé bueno déjame comentar algo en todo lo que usted ha dicho palabra clave fue excelente organizar una base de datos yo hace rato vengo solicitando desde la educación pero todavía no me han escuchado bien que debemos de organizar una base de datos con contenidos propios de todos los docentes del municipio que son muchísimas tenemos muchísimas experiencias significativas y contenidos que con el apoyo de nosotros se podría realizar algo bien hecho ahora la importancia descentralizar como PTA PTA porque los colegios sí deben estar descentralizados cada colegio debe tener su sitio pero digamos que PTA debería ser la bandera en el municipio de Valledupar tomemos que estamos aquí algunos vamos a proponernos hay 17 personas aquí el día de hoy ¿cuántos somos en Valledupar? no sé como 30 30 algo 30 bueno estamos a la mitad 34 la mitad falta que ingrese otro ¿qué propondría yo? creamos nuestro propio sitio ¿verdad? PTA ¿qué debería de llevar? bueno lo que nosotros planteemos o sea esto que yo hago de cómo crear un blog cómo crear una página web cómo lo que el profe Gerson le gustó eso son simplemente todas las herramientas de Google cómo crear una presentación con líneas de tiempo para que la persona que va a estudiar no se quiera estar viendo un video de una hora sino que va a comprar a lo que necesita eso son cómo crear documentos cómo crear formulario en el PTA organizamos una pestaña primero de cómo preparamos el sitio ¿sí? para que utilicen esta herramienta la segunda que sea por ejemplo educación inicial entonces con los profes de educación inicial y ellos a su vez con sus profes según las necesidades empezamos a generar alguna cantidad de recursos propios desde el programa entonces ahí decidimos quién hace el tutorial un video o puede ser una presentación no todo debe ser video puede ser una presentación puede ser un documento puede ser una infografía ¿sí? o sea hay muchas cosas esos recursos cuando el docente por ejemplo que estoy en el cuadro y me dice oye profe ¿por qué no me apoya con esto? y yo le digo bueno vaya a la página el PTA entre educación inicial que ahí está lo que usted me está pidiendo ¿sí? claro entonces pero deberíamos hablar del mismo idioma pero eso es ello que estandarizáramos por ejemplo los de matemáticas lo podemos reunir y decimos bueno vamos a trabajar sobre este tema sobre este tema vamos a apoyar en este tema y e insisto no necesariamente tenemos que hacerlo nosotros sino que también o vamos a promover el uso de las cartas educativas pero dice que nosotros trabajamos con el gobierno ellos eso es lo que más duro le están dando entonces nosotros perfectamente podríamos grabar un video bien chévere de fondo la cápsula educativa y nosotros explicando cómo utilizarla porque las cápsulas educativas no son tan fáciles de disfrutar en los programas la mayoría que lo digo porque yo siempre enseño esto esto lo veo estudiando hace varios años pero el estudiante me dice no me sale no me sale yo le mando una dirección exacta utilicen esta pues no sé por qué el gobierno la tiene ubicada alojada en varias partes y solamente en una segura la que no son seguras no la reciben y entonces abordamos para el programa investiguemos qué me sirve de la cápsula y de Colombia para nosotros primero entregarle ese material a los profes después de que abordemos eso busquemos y queremos material propio así evidenciamos que estamos trabajando articulados con el gobierno y evidenciamos que estamos trabajando articulados como equipo porque entre nosotros vamos a ubicar unos contenidos específicos por ejemplo por decir algo en matemáticas si los compañeros ingresamos a matemáticas a la cápsula educativa muchos de vean lo que han hecho entonces esos que no lo han hecho nosotros le metemos el diente y créanme que si me mandan información yo les hago un sitio igualito de la cápsula educativa porque tenemos todas las herramientas con las que ellos crearon el sitio igualitico con las mismas teleclip alante, para atrás, pestañas todo lo hago el diente pero las que no estén la que me voy a desgastar yo es una que ya el gobierno tiene hecha entonces invitación primero en los equipos miremos que tiene el gobierno miremos lo que tiene y lo promocionamos porque nosotros somos docentes del PTA y esa página que va a ser libre porque lo vamos a pagar absolutamente nada la vamos a hacer con las herramientas que estamos promoviendo vamos a promover herramientas libres ¿sí? libres entonces estas herramientas libres que estamos promoviendo son las que vamos a utilizar ¿vale? considero yo pues considero yo las que no venga el gobierno empezamos a crearlas nosotros y si nos queda de calidad pues se las mandamos al gobierno no importa todo con medios de robos él verá cómo las comunican ¿qué opinas de esa forma? me parece excelente excelente de acuerdo yo estaba tomando nota aquí y hay algo que en estos días por estar cacharreando me di cuenta y es que utilizando las herramientas tecnológicas no sé están las cálculas educativas pero por ejemplo encontré muchos instrumentos de evaluación formativa para elaborar por ejemplo para evaluar reseñas evaluar resúmenes evaluar líneas de tiempo y todas esas rúbricas que de pronto están en internet y cómo hacerlas son instrumentos de evaluación formativa que pocos utilizan los docentes en el aula entonces escuchándote ahorita aquí mirando que podríamos organizarnos por áreas también podrían crearse esos instrumentos de evaluación formativa o utilizando las que ya existen mirando a ver cómo las reunimos en el sitio y también sería otra digamos otro ítem para trabajar que serían los instrumentos de evaluación formativa como rúbricas y líneas de tiempo lo que es las listas de chequeo para evaluar o para hacer seguimiento a la publicación de textos escritos entonces la idea sería que nos reuniéramos por áreas organizarnos a ver en el trabajo de acuerdo a esas áreas y los niveles de educación inicial primaria entonces propongan cómo lo haríamos sobre todo que esta semana hay que justificar también que vamos a hacer apoyo a las instituciones y esta sería una buena oportunidad para empezar un trabajo que sería de apoyo a la comunidad educativa bueno yo pregunto algo Isidoro ¿cuántas personas se pueden conectar en una videoconferencia como esta? más de 100 en la que en la que estamos utilizando ojo claro los profesores que tenemos en correo unicesar 250 personas bueno entonces yo propongo algo los que estamos aquí los que estamos ahorita que somos 10 apenas 14 podemos hacer un crono podemos hacer un cronograma de actividades ahora ahora mismo entre el martes y el viernes hacer una videoconferencia con nuestros maestros entonces por ejemplo el martes capacitación de los maestros de matemáticas de las instituciones educativas entonces cada tutor se encarga de pasarle el link de esa capacitación a su maestro de matemáticas o sea de todas las instituciones no necesariamente si yo soy de Loperena me encargo de Loperena no en este momento la herramienta es que utilizarla a nivel global para optimizar el tiempo el miércoles entonces capacitación para la primera infancia el jueves capacitación para los docentes de lenguaje y el viernes dudas preguntas sugerencias y otros que la del viernes se le mandaría a todos los profes podría ser o serían varias salas de 200 integrantes y nos dividimos los profesores para las preguntas y varios en un horario de 10 a 12 o de 8 a 10 me parece aunque creo que mejor sería no sé por YouTube una transmisión en vivo como para que la calidad de la conferencia de la imagen y puedan entrar bueno todos los que quieran también que les manda entonces exactamente pero entonces ya la del viernes ya la del viernes y sería por todo por grupo pero escúcheme por favor pero es que primero hay que organizar este es correcto hay que organizar primero que vamos a capacitar si por eso sería por YouTube se podría hacer como está diciendo el profe o cualquiera de ustedes que tienen correo de necesidad podría invitar a 200 miren que aquí yo tengo gente de 2 meses claro ahí no esta herramienta ojo esta herramienta si es abierta en la universidad porque si usted va a hacer lo mismo con claro está bloqueado así no puede porque esta es para negocios pero aclaro primero debemos ordenar las ideas que va a ser organizado que es lo que vamos a llevarle a nuestro toceo si es lo que queremos que todos ahorita en estos momentos manejen que es lo que realmente necesiten para empezar a trabajar en lo que ojo no es lo que está proponiendo sino que el gobierno está exigiendo que es parte virtual yo por eso lo justifiqué y tomé lo que el gobierno escribió directamente en la página oficial del gobierno y cregué actualmente el gobierno nos está diciendo profesores comiencen a prepararse para afrontar educación mediada por la virtualidad eso es lo que ahora se nos viene y eso es lo que le están exigiendo a los rectores que deben justificar en qué planes adelantado para que cuando se regrese a clase o se inicie a clase haya un apoyo virtual para los estudiantes para su clase que los estudiantes no lo vayan a utilizar todos no en serio o sea no es nuestro problema ahora nuestro problema ahora es que nuestro docente pueda empezar a manejar herramientas pueda volverse competente en herramientas tecnológicas para la educación y sobre todo herramientas libres si no por ejemplo yo otra podría decir bueno vamos a tomar un curso de Blackboard pero y cómo y cómo yo puedo estar certificado en Blackboard porque estoy certificado en Blackboard podría dar la clase pero le tengo que decir a todos los profesores profesoras hagamos un favor vaya y compren un sitio traguen a Blackboard a la institución y esos son dineros que no hay el mismo gobierno desde el año 2008 que empezó la formación a los docentes universitarios lo decía clarito herramientas 1.0 para la educación superior justificaciones no queremos que en todas las instituciones del país no empiecen a pedir porque si les capacitamos Blackboard nos van a pedir Blackboard si les capacitamos Witsitting nos van a pedir todas estas herramientas y eso se nos vuelve un hueco fiscal entonces por esa razón la implementación de herramientas libres por ejemplo el profesor tiene su sitio web él puede hacer su sitio lo que quiera pero yo no le puedo decir a cada uno de los tutores del PTA vayan y compren un sitio web y vayan y busquen de pronto un webmaster que les gale un CMS o un LMS para que ustedes puedan empezar a interactuar porque de aquí es que empezamos a enseñar capacitaciones sobre CMS y LMS es un larguero no son herramientas que son intuitivas o tan intuitivas como las de la web 2.0 que son creadas hasta para que los niños empiecen a trabajar ¿sí? y son muy eficientes y son muy útiles entonces creo que planteemos ese pido la palabra dale bueno entonces yo considero que antes de organizar los grupos o organicemos unos equipos ya sea educación inicial español y matemáticas como venimos trabajando y cuadrar una reunión podría ser para el día martes sobre qué herramientas cuáles herramientas de la web 2.0 nos servirían para la enseñanza específica de las matemáticas del español y de la educación inicial ya con ese banco digamos de estrategias de herramientas nosotros ya nos sentaríamos a planear o de qué manera a provisionar a los docentes en el manejo de las mismas estoy de acuerdo correcto digo algo que siempre me ha funcionado y en verdad créanme que por eso uno cada vez aprende más la señor comentaba ahorita de que había encontrado unas herramientas digo la palabra las herramientas que encontremos pues vamos a socializarlas ahí miramos cuáles nos pueden servir en estos momentos porque estamos hablando en estos momentos no significa que no sirve y también hablamos de que vamos a arrancar con cosas escalonadas vamos a hablar es correcto sencillas fáciles de usar y vemos con el ejemplo creemos un sitio para el PTA Valle de Umbar y comencemos a alimentarlo el día martes con la propuesta de cada uno si tienen más información o de pronto han adelantado algunas cosas que crean que deben ir en ese sitio lo montamos cosa de que el miércoles entonces sería que abordáramos a los profes eduquemos con el ejemplo si miren como está nuestro sitio miren el material que hemos realizado miren lo que estamos haciendo y entonces invitaciones por ejemplo tengo una cantidad de material propio impresionante en matemáticas yo puedo mirar de pronto cuáles nos pueden aplicar para primaria pulirlos un poco de pronto no se entregar ya tendríamos algunas cositas si el profe Marlon tiene algo que ya que le parece que puede compartir con nosotros los profes ya tienen no tenemos materiales videos montados en youtube no estamos diciendo que los videos de ustedes monten los canales porque lo único que necesitamos es el link y yo tengo matemáticas en particular que coloquemos ahí y entonces en matemáticas vamos a tener una zona de y ya nos ha adelantado algo con lo que ya tenemos cosa de que el miércoles porque si yo le digo ahora profe ponga esa cosa material va a ser difícil pero si usted ya tiene busque y comparte lo comparte directamente desde su drive para que no haya problema de que pero igual considero que debemos entrar en lo que son las publicaciones gratis como y que sean crear y compartir sin tanto problema de derecho de autor ni nada por el estilo porque usted quiere que sea concretemos los grupos entonces Isidoro matemáticas que le quedan aquí lenguaje estamos y acá estoy lenguaje aquí estoy yo Jennifer Nelson Helda Helda está Nelph Ledis Ledis ¿Quién más está de lenguaje? todos casi todos no de los que están aquí presentes Ledis pero de educación inicial sería Nelda y bueno Helda no Helda es de lenguaje sería Jenny efectivamente educación inicial está ahí sí pero igual estaría en lenguaje es que yo creo que educación inicial y lenguaje serían un solo equipo no 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 pero si deberíamos dejar educación inicial con algunos encargados para que entonces Viviana también está ahí Jennifer y Nelfis ¿Cómo? Viviana también era de educación inicial Gerson Viviana está de educación inicial no pero en este momento sin ser definitivamente de educación inicial como el año pasado si podríamos mirar exactamente podríamos podríamos mirar a ver en qué quieres estar entonces por ejemplo ok ok quiénes quiénes estarían en lenguaje Jennifer estaría en lenguaje sí claro yo puedo estar en lenguaje no Jennifer quédate tú mejor en educación inicial ah bueno donde quieran yo quiero tú lo haces bien ahí tú lo haces muy bien en serio no digo que lo que más no compañero tengo una inquietud si la reunión estaba agendada de 10 a 12 esto no nos cierra ¿verdad? podemos pasar no señor el canal queda abierto por ejemplo tú puedes entrar de 10 a 12 pero tú puedes entrar a las 8 de la mañana tranquilamente y no va a cerrar ni te va a impedir entrar es una URL que abre una sesión y la gente mire que varios han entrado y listado confían en un link le dan clic y pegan y ya entran bueno no vamos a conseguir hasta por pasar bien entonces el lenguaje estaría aquí en Jennifer o Jennifer va para educación inicial donde quieran estoy un decente listo Jennifer lenguaje Gerson Nelfi Ledis y yo y Elda Elda trabajémosle trabajémosle aquí al lenguaje y lo queramos ver traemos lenguaje traemos lenguaje y después vamos mirando los que no están acá quienes quieren trabajar la educación inicial listo, listo creo que debe sería el martes la planeo a las que en la mañana cuéntenme dígame yo la planeo bueno la planeo la noche a las 6 a las 6 a las 6 de la tarde el martes 6 de la 6 de la tarde listo yo la planeo listo listo bueno pues bueno chicos un placer pero en un momento porfa un momento quien organizó el documento de los equipos tenemos el del engaño por eso es que propongo propongo por favor que me den la lista de los equipos para que organicemos un documento compartido por equipo o cada uno de ustedes quiera un documento compartido para que vayan colocando las ideas en todos los documentos y les quede más fácil y me parece bien pero entonces ven acá y ven sería más de matemáticas de los que están aquí Marlo y Isidoro quien más está de matemáticas nadie Nery quien más Nery Anotelo Blanca Blanca está aquí por eso estuvo un rato no va a decir que no bueno ¿quiénes de los que están aquí quieren en educación inicial? no hay en educación inicial no hay pero los invitaríamos los invitaríamos ¿dónde está Viviana? la señora dice que ella Viviana en educación inicial bueno Alice Doris Doris Claudia Alex ¿en dónde entraría Alex? educación inicial Alice Doris Claudia 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 Alexandra Alexandra Sandra también estuvo aquí ok ok por favor Erson te había colocado aquí en lenguaje bueno vamos a pasar esto inicial Erson en educación inicial sí ahí sí le enseño que tiene el correo de hotmail no tiene uno de gmail le enseño blanca para que le quede fácil que quede todo más dentro del grupo porque ahí sí hotmail para que editen deben ser perdón gmail para que editen pero que lo hable ella lo abre no puede abrir Gabriel Galeano el lenguaje la invitación te lo envío ajá entonces nada más en el lenguaje quedamos tres no Gabriel Gabriel Jennifer Elga Nelfi Ledi Gabriel Gabriel vamos cinco cinco en inicial Jainé Romero Viviana Molina Sergio Alejandro dice que lo anoten Dina Dina en lenguaje Dina en lenguaje Dina ajá ¿quién más? Mirle Sergio Alejandro Eliana Eliana en inicial Eliana en inicial Sergio donde entra la llamada en inicial Sergio donde entra Eliana donde en lenguaje ahí se ve Gabriel ahí en educación inicial Sí señorita Aclaremos algo por favor La reunión del marzo es a las seis es solo para lenguaje o para sí y ahorita ya ahorita nos vamos a compartir pero primero estamos creando los grupos lenguaje lenguaje ¿quién es Sergio? caramba Dina 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 el lenguaje y eliana el lenguaje inicial quedó el lenguaje quedó Jennifer Belda Nel y Lady Gabriel Dina y y y inicial Ali Dori Claudia Carol Sandra Gerson y Viviana Y Eliana Y Eliana Y Eliana Rocío Y Eliana Sí Ajá Y en matemáticas el compañero Hanner él es profesor de qué de lenguaje Ajá Bueno metan a Hanner porque usted sabe que él va a costar Hanner en lenguaje Sí Bueno yo creo que inicialmente con ellos podemos empezar y luego se van agregando lo que hagan falta listo yo cito la reunión a las 6 yo quiero que Gabriel nos salude a todos de manera especial en esta reunión no necesariamente que sea inicial porque no oye ¿qué le pasó a ese pelo? ¿qué pasó? tiene preso lo tiene eso oye la reunión ¿qué pasó? no Listo, el martes a las 6. Listo, nos envías el link a los de inicial. Sí, tengo 9 de inicial. Confirma, porfa, ¿quiénes son? Aine, Viviana, Alex, Eliana, Claudia, Doris, Carol, Livia, quien les habla. No sé quién es la que nos habla. Entonces, la programa es para el martes a las 6 y nos envías el link, porfa. Sí, señora. Y Sandra, ¿sandra también es de inicial? Sí, Sandra, es de inicial. Sí, 2, 10. Sandra. Listo, entonces el martes a las... Bueno, por el medio del martes la idea es que cada área se reúna y plantea qué va a hacer. ¿Matemáticas qué va a hacer? A las 6, todos a las 6, pero cada quien dice el equipo. Perfecto. O sea, lo que entiende Isidoro es que el martes nos vamos a reunir todos a las 6, pero cada quien desde su equipo, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, temáticas a abordar, temáticas a abordar. Entonces, Isidoro, vas a crear el documento compartido. Entonces, ese documento compartido, pues, como tú eres el que está liderando todo este proceso tecnológico, envíanos antes del martes a las 6, un pequeño tutorial de cómo se... O sea, cómo se trabaja ese documento compartido, cómo se hace. Se hace. Listo, mi amor, no hay problema. Mándame los nombres de los equipos, preferiblemente si tienen los correos, si no yo los saco acá de... No, ahí tienes que hacer la foto al WhatsApp donde les escribí, pero no tengo los correos ahí. No, no te encuentras, yo los busco. Ahí están en la base de datos, están todos. Listo, yo los busco, los busco. Pero mejor se le manda organizado a Isidoro para no recargarlo de una vez que ya tenga el correo. Pero es que él lo tiene y eso nomás es copiarlo y pegarlo porque él ya... Ya nosotros hicimos una encuesta y él tiene nuevo nuestro correo. Cuando ustedes se inscribieron, ahí me quedó el correo. Por eso escribí a la profesora Viviana en lo posible que crea su correo de Gmail. Y todos, o sea, yo los invito a que todos tengamos nuestro correo de Gmail porque, o sea, préstame atención, yo no le he dicho nada, pero si esto lo logramos, a la vuelta de seis meses, traeré, que sería el siguiente paso con ustedes y con la Secretaría de Educación, que sería Google for Education. Google for Education. La idea es implementar en Mayudupac esa herramienta, no tiene costos. Es una herramienta, pues los que están en la universidad es esa herramienta. No es lo mismo un correo corporativo que un correo normal. Es un correo, exacto. Pero eso hay que gestionarlo, pero como les digo yo, esto es... Yo sé para dónde voy, si Dios me lo permite, pero de la mano de ustedes podemos hacerlo mucho más rápido y que se vea significativo. Si ya todos manejamos la herramienta... Que se vean resultados, claro. Volando. ¿Estamos? Sí. Se me durmieron las nalgas. Listo. Listo, quedamos así. Quedamos así, yo. Voy a compartir estos acuerdos con los dos. Listo. Ustedes también lo pueden hacer, simplemente para que él sepa, porque él es nuestro líder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Muy de acuerdo. Perfecto. Bueno, pues. Chao. Entonces, tema de compartirlo, documento compartido en internet. Vamos a trabajar y a aprender cómo se trabajan esos documentos compartidos para luego enseñárselo a los profes. Listo, mi vida, no hay problema. Bueno, pues. Dale. Chao. Chao. Un abrazo para todos. Chao. 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 Gabriel. Gabriel, Gabriel, me encantó verte, Gabriel. Gracias.